Hola y sean bienvenidos a un episodio más de Call of Duty Modern Warfare 2. Vamos a continuar con la campaña, pero antes... Un recordatorio de que por favor se suscriban a este canal y activen la campanita para recibir las notificaciones. Graves cerrará todo el lugar. Habrá patrullas esperando. Sin duda. Todo listo. Armas, munición y cargas en las mochilas. Perfecto. En el gancho. Trepadores, listo. Listo. Esperemos que Alejandro esté vivo. Claro. Conmigo. Ok, es la misión para entrar a la prisión. Vamos a seguirlo. ¿Hace cuánto conoces a Alejandro, Rudy? Veinte años. Nos enlistamos juntos. El tipo más duro del regimiento. No me gustaría meterme con él. Solíamos decir que Alejandro es el dueño de la muerte. ¿Qué quiere decir? Solo Alejandro puede matar a Alejandro. Me alegra que esté de nuestro lado. A huevo. Ok. A ver. Pues así, si hay lugares así en México, llenos de riscos. Patrullas en el exterior. Tendremos que matarlos para poder entrar. Dos tiradores, primera torre. Sob, tú dale a uno. Yo elimino al otro. Ok, a ver si le puedo dar. Shadows eliminados. Buenos disparos, hermanos. Voy a flanquear y despejaremos el campo. Rudy, échanos una mano. Atentos. Ok. Viene un helicóptero. Parecen suministros. Copiado. Veo a seis chavos. Afirmativo. Tres en el vehículo. Dos detrás. Uno solo a tu derecha. Primero acaba con los dos en el vehículo y los otros no lo verán. Copiado. Sob, cuando te diga, elimina al de la gorra. Ok. Listo. Probando. Tres. Dos. Uno. Sólido. Dos menos. En marcha. Lo que hacemos. ¿Puedo matar a Ghost? Ahí va. Lo va a matar. Dale a los dos a la derecha del vehículo. Yo le daré al del otro lado. Listo. Todo despejado. Lleguen hasta la base de la torre. Es nuestro punto de acceso. En silencio. Solo desavanzar un poco más. Todo tuyo. Ok. Subir. Sob. Arriba. Ahora. Cuidado al disparar arriba. Sí. Excelente. Arriba. Copiado. Detrás de ti. Vamos a la sala de seguridad. Manténganse cerca. Busca una escotilla con la escalera. Entendido. Ok. Ok. Seguimos al fantasma. Ok. Voy a bajar. El edificio de seguridad está enfrente. Tiene circuito cerrado. Vamos rápido y agachados. Ok. Vamos adentro. Acabemos con ellos antes de que llamen a sus amigos. Tiene certeza. Tiene fuerza. Tiene fuerza. Tiene fuerza. Tiene fuerza. Tiene fuerza. Tiene fuerza. Todo despejado. Localicemos a mis hombres con las cámaras. Y a Alejandro. Vamos a necesitar distracciones. Colocaré algunas cargas afuera. Sob. Tú serás mis ojos. Sí. Ve a las cámaras. Ok. A ver. Vamos a las cámaras. Estoy en esto. Yo también. Estoy afuera. Atención. Entendido. Suerte, teniente. Uf. Somos la cámara. Sob. Dime cuándo esté despejado para poder pasar la entrada. Ok. Dirige a Goth por la prisión. Libre. Ve. Accede a la cámara de adelante y busca amenazas. Un shadow. Baja fácil. Dale una puñalada. Ok. Ya. Entonces tengo que decirle qué hacer. Uf. Esto está chido. Me está gustando. Descanses, idiota. Es como un acertijo que hay que resolver. Ve ahí otra cámara. Hay varios shadows y tienen armadura. Acáchate. Recibido. Shadow en el balcón. Creo que lo puedo disparar. Mátalo. No hace mal algo de ayuda, eh, teniente. Concéntrate, Johnny. ¿Por qué todo tan serio? Todo táctico, sargento. Ve a la caja. A ver, ¿qué sigue? Sube. Acá arriba. Acá arriba. Hay uno doblando la esquina. Te veo en la azotea. Hay uno abajo. Baja. Lleva la armadura. Tendré que acercarme. El basurero está a tu derecha. Hora de sacar la basura. Hay uno patrullando en la zona con alambre. A ver. Usa tu navaja. Dale, 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 dale. Por dormirse en el trabajo. Uno en el rincón con el arma abajo. Muéstrale algo bien afilado. Ok. Buenas noches. A ver, ahí hay otra cámara. Ve al vehículo. A ver. Hay uno, dos, tres, cuatro. Colocada, bomba. Entendido. Bomba colocada en marcha. Adelante, Ghost. Adelante, Teniente. Guardia en la pasarela. Espera, te daré la señal. Ok. Creo que a este no le puedo disparar. Entonces, cuando vaya para allá, lo dejo pasar allá. Y aquel es un detonador, supongo yo. ¿Listo para presionar, Soap? Lo tuyo, señor. Luces fuera. Uno se dirige a ti. Salvo que me encuentre en el camino. A ver. Shadow, adelante. Siembrale una bala. Ok. Creo que ya fue todo. Puedes avanzar. No creo que pueda pasar hasta acá. Dame la orden, Soap. A ver. Con cuchillo y disparar. Izquierda. A ver, a ese lo voy a matar con cuchillo. A este le disparo. Ahorita que venga. Usa tu cuchillo, Teniente. Y lo mataron. Creo que tenía que matarlo con pistola. No, lo mataron. Shadow, izquierda. Disparale. El Shadow podría toparse con ese muerto que dejaste. O podría unírsele a él. Tengo que matarlo con cuchillo. Uno, derecha. Atraviesalo con una bala. Atención. Un Shadow. Usa tu cuchillo, Teniente. Ok. Izquierda. Ahora. Veo una camioneta que puede sabotear. Bien pensado, Sargento. Ahí va. Acábalo. Eliminado. Colócale la bomba. Plantando carga. Dos menos. Andando. Estás bien. Veo uno adelante. Usa tu cuchillo. A ver, dale. Ya cayó. Avanza. Creo que ahorita que está ahí ya puedo llegar hasta acá. Y sería justo ahora. Necesitarás una distracción. Entendido. Veo dos que se acercan. Salte ahí, Teniente. Ah, le dieron un... Y eran tres los que estaban ahí. Cuatro, creo. Salieron al final. A la izquierda. Uno, izquierda. Acuchíllalo y sigue. A dormir. Ve ahora, Ghost. Este transporte blindado es perfecto para una bomba. Uno en la azotea, Ghost. Busca cómo puedo subir. Listo. Siguiente. Despejado, muévete. Entonces, esto es para quitar a aquellos de allá y poderles disparar. Necesitarás una distracción. Entendido. Derecha. Veo dos que se acercan. Parece despejado. Cuidado atrás. Dale un balazo. Hazle un buen corte, Ghost. No. Creo que era... Subir, más que nada. Que quería cambiar la cámara. Listo. Siguiente. Despejado, muévete. Parece despejado. No quito la luz. Necesitarás una distracción. Entendido. No, puedes avanzar. Veo dos que se acercan. Ok. Sube. Shadow, adelante. Hazle un buen corte, Ghost. Se puede disparar. No, tengo una idea distinta. Qué belleza, señor. Avanza. Otro transporte blindado con tu nombre. Ok. A ver. Despejado, muévete. Creo que se quedan hablando ahí. Te espero, sargento. Ve al camión. A ver, si viene para acá, lo mato con un cuchillo. Hazlo sangrar y acabalo, señor. Lo siéndote, teniente. Uno a tu izquierda. Dale un balazo. Ve a la izquierda. Bien, bien, bien. Táctico todo. Adelante, teniente. Otra bomba. Y otro menos de qué preocuparse. Todo listo aquí, Johnny. Localizaron a Alejandro. Justo a tiempo. Lo encontré. ¿Dónde? Espera. Puta madre. Es él. Está en confinamiento. Ok, lo tienen encerrado. Los veo. Ghost. Lo tenemos. Está solo. Dos Shadow was en guardia. No por mucho. Veámonos afuera del bloque de la celda. Lo liberaremos. Entendido. En camino. Buen trabajo. Igual, amigo. Alejandro habría hecho lo mismo. Eso que ni qué. Vamos por unos vaqueros, cabrón. Bien. Creo que viene ahora la hora de la verdad. Ghost, ¿cuál es la situación? Voy en camino. Copiado. Vamos en camino. Cuidado con el helicóptero. Parece que estamos fuera de su campo de visión. Bloque de celdas. La entrada está adelante. Hay Shadows bloqueando. Mandemoslos al infierno y entremos. Todo despejado. Bueno. Dele, señor Don Ghost. A ver. Está cerrada. Habrá que forzarla. No, Rudy. Hay que golpear. Conmigo. Ok. Bien. Hay enemigos en el primer piso. Bajan más por las escaleras. Los mantendremos ocupados arriba. Tú avanza. Ok. Ok. Alejandro está al final del pasillo. A la derecha. Habrá resistencia. ¡Atrilítenlo! ¡Mueran pinches Shadows! Ahí está la celda de Alejandro. Rony. Cuando abra, tú entras. ¿Cuál es la celda? Ah, ok. Para esto vinimos. Alejandro. ¡Soy yo, hermano! Coronel, tranquilo. Somos nosotros. Soap. Ok. Rudy. Ghost. ¿Pensas de que te dejaríamos? ¿Por qué mierda taparon tanto, pendejos? Este lleno de Shadows será un infierno. Que sea fuego contra fuego. Hay más vaqueros en las celdas de arriba. Hora de sacarlos. Órale, te sigo, Rodolfo. Vamos. ¿Alguien tiene munición? ¿Saliste a Graves aquí? No, pero planeo hacerle una visita especial. Yo también. Tienen guardias en todos los pisos. Prepárense. ¿Tiene munición, señor? Arrójales lo que tengas a la mano. ¡Hijos de puta! ¡Maten todos los que mueren! ¡No! ¡Uf! ¡Casi me muero! Creo que está despejado. Los vaqueros están presos en estas celdas. Aquí estamos, vaqueros. Hora de ir a casa. Nos sacaremos, hermanos. No se preocupen. Derribaremos las puertas. Las puertas se abren con los controles que están en el puesto frente al pasillo. A ver. Abrir celdas. Ok, también hay mujeres militares. ¿Por qué hablan así? Estoy con ustedes. Hagamos un desastre. Los lados saben que estamos aquí. Atentos. ¡Cuidado, arriba! Bien, bien, bien. A cubrirme. ¿Dónde están? Ahí está, ahí sí. Siempre se me acaba la munición. A ver. ¿Alguien tiene munición? Mi chido en la pasarela. Oh, ya me mataron. Este fue el pasillo del desastre. Hagamos un desastre. Los shadow saben que estamos aquí. Atentos. ¡A la vista! ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Vigilen la mataré nada! ¡Voy a quitar el arma a aquel güey! ¡No, no, no! ¡Asegúrense de que esté despejado! ¡Parece despejado, coronel! ¡Agrupémonos en la puerta! Ok ¡Tiene candado! ¡Yo me encargo! ¡Ghost, siempre preparado! ¡Te sigo, coronel! ¡Armas listas, hermanos! ¡La escalera va hacia abajo y afuera! ¡Nos conectaremos con los demás y saldremos de esta mierda! ¡Los vehículos de extracción están listos! ¡Ghost plantó cargas para ayudarnos a salir! ¡Con la gestión de Johnny! ¡No le puedo decir Johnny a Sobe! ¡No! ¡Solo a Ghost le sale bien! ¡Tendremos que cruzar el patio para sacar a todos! ¡Sí, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Bien, bien, bien! ¡Allá arriba, allá arriba! ¡Excelente! 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 ¿Qué más? ¿Podemos avanzar? ¡Vámonos! ¡Un francotirador! ¡Un francotirador abatido! ¡Buen disparo, mi hermano! ¡Bien! ¡Este vehículo tiene una de nuestra caja! ¡Es hora del boom, carajo! ¡Buen efecto! ¡Avancemos! ¡Buen efecto! ¡Buen efecto! ¡Buen efecto! ¡Buen efecto! ¡Buen efecto! ¡Sí, me gusta! ¡Qué belleza! ¡Despejado! ¡Por ahora! ¡Rodolfo! ¿Hacia dónde? ¡Métete por el edificio! ¡A la izquierda! ¡Ok! Estos shadows están locos Mercenarios, Johnny Malditos aspirantes Parece tranquilo Toma todo lo necesario Para que sobrevivamos, Johnny ¡Entendido! ¡Milio! ¡Entendido! ¡Para caer el balco para cruzar! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Por ahora! Que más, ¡ wavelengths! ¡N seguramente! bien, bien, que más, que más ok, nochean dos balas bonita de munición que ya queda alguien ok ok oh, es Price uff, no estaba en medio oriente y hasta me cae bien, vamos vaqueros, vayan al muro de las torres, ya atención, hay cuerdas desplegadas, úsenlas para subir entendido vámonos despejado por ahora, pero bien en los chados, eso seguro ok 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 oído que tu gente suba por la cuerda confiado a quien le disparan, yo no veo nada es un momento ya de un senador de derecha estén alertas no 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 hay armas en la torre, dales un buen uso por dios, mira esto tengo unas granadas en frente y donde están excelente vamos avancen rápido mientras está despejado hacia donde listos para partir coronel entendido a la mierda salgamos de aquí hermano gas abajo del culo nos retiramos vámonos yo me quiero ir vámonos por la cuerda ya nos vamos esos dos son nuestros listo rodolfo toma el camión en el que vinimos recibido vaquero síganme rudy nos vemos en la casa así será coronel, buena suerte ok capitán sígueme copiado gas conduce suban uuuh bueno ya huimos de prisión Shepard nos vendió envió a Graves y a su Shadow a matarnos y capturar a los vaqueros sabemos por qué que descubrió la verdad no 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 acabo de descubrir información censurada sobre una operación conducida por el general Shepard y ejecutada por la compañía Shadow negociaban misiles balísticos estadounidenses con nuestros aliados que enfrentan a los rusos en medio oriente ok la misión no salió según lo planeado que traemos esta vez Graves si te dijera tendría que matarte no me sorprendería esto es de rutina muchachos armas para los buenos estarán de vuelta para el desayuno si no la llagan habrá bonos para todos búsquenme cuando regresen zip 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 Shepard necesita un informe no lo dejes esperando fuera tres contenedores eso es demasiado no para ellos ok son los misiles no Shadow 2 a comandante Gold Eagle te escucho dos tres Shadows saliendo de la carretera 7 Zulu sin problemas comandante te copio entrega la carga a tiempo no falles Eagle fuera no falles ya les dije que era importante ok que es esto tres soy el Ixon que pasa hay un vehiculo en el camino espera voy hacia ti Grace Vance atención nos demoraron lo estamos solucionando aguanta dejemos que se siga moviendo entendido ok el reconocimiento indicó que el camino estaba despejado los informes estaban equivocados el cargamento fue detectado antes de llegar a su destino ok militares no me gusta esto su árabe es espantoso y Paolo asómate y cúbrelo estoy en eso ok necesitamos un intérprete cuál es la orden? Vance, Di Paolo, ayúdenlo no 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 que carajos contacto 3-1 cayó quien carajos son estos tipos son las catanas atras, atras todas las estaciones congados a la vista estamos bajo fuego fuertes de paja contacto, atras eliminen esa amenaza al cabo habla el jefe Gold Eagle no pierdas la carga ojos en alto esos edificios en la pelea R.P.G. ¡Tenemos movernos, vamos! ¡Estamos rodeados! ¡Estamos muy fuertes! ¡Quién será postura! Comandante, solicitamos fuerza de respuesta rápida ¡Peleamos con lo que tenemos! Generante, necesitan apoyo ¡Posición! ¡Hay que arreglar esto! ¡Estos son mercenarios rusos! ¿Qué demonios hacen estos allí? ¡Sí! ¡Todas las estaciones tenemos mercenarios rusos! ¡Repítelo! ¡La tropa enemiga es rusa! ¡Maldición, grave! ¡Dijiste que estaba despejado! ¡No demasiados! ¡Freaks! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Maldición, grave! ¿Qué demonios hacen estos aquí? ¡Todas las estaciones tenemos mercenarios rusos! ¡Repítelo! ¡Rusos! ¡La tropa enemiga es rusa! ¡Maldición, grave! ¡Dijiste que estaba despejado! ¡Son demasiados! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Comandante! ¡Mis muchachos necesitan apoyo aéreo! ¡No podemos hacer eso, grave! ¡Si lo sabes! ¡Mierda! ¡Al suelo! Ok Entonces fue eso lo que pasó Al Qatar le quitó los misiles a los gringos ¡GRAVE! 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 ¡Ellos tienen la raza! ¡Ellos tienen la raza! Ok Los rusos ejecutaron a todo el pelotón Y obtuvieron las comunicaciones de Shadow Descubrieron que Shepard era el encargado Rusia le dio los misiles a Hassan Shepard tenía buenas intenciones Pero los envíos eran ilegales Y sin registro Ok Eli Graves Lo taparon El encubrimiento siempre es peor que el crimen Estábamos demasiado cerca Y no dejarían que eso sucediera Se robaron tres misiles Solo encontramos dos Hassan tiene uno más Debemos encontrarlo Ok Pero bueno, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Ya vamos avanzando más en la historia Y nos vemos en el siguiente episodio muchachos Adiós Bye